120, 108, 20, ya está hecha la cuenta hace rato hoy, 108, 20, 50, 70, 7, 9, 9, 20, 50, 70, 8,000, 8,020, 50, 70, 8, 100, 120, 50, 120 acá, 8, 120, 120, 50, nadie, 8, 120, 120, va a una, va a dos, 8,120, 150, José, no, no, 120, y fue, 8,000, ¿cuánto? Diga lo que quieran, vamos, arranco lo que me pongan ustedes, así no pido más, porque si no, ya está bien, 7,300, ¿dijiste? 7,300, 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 7,500, 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 7,500 271 20 30 30 50 40 40 40 40 44 7.2, 7.1 ¿Vos 7.000? No, no. 7.000 a hacer la calculadora. 7 gracias por acá. 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. 7,000, agarra delante. 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. 2, 7.000 y juega. 20, 50, 70, 100, 120. 100 acá, 7, 100 a la izquierda. 1, 2, 7, 100 y juega. ¿Cuánto? Vamos, que vale 7 también. Acá son 11, vale 7.000 Vale 7.000 6, 7 6, 5 y 6, 7, 20, 50, 70, 6, 8, 20, 50, 8, 20, acá 8, 20, 6, 8, 20, 8, 20, 20, 8, 20, 20, 1, 2, 6, 8, 20 Sí señor, ¿qué vale cuánto? Le ponemos 7.000 7.000, 6, 9 6, 9, 6, 8, no menos No menos, si no puedo bajar de ahí 6, 9, 6, 8 6, 8 ¿Cuánto hay? Son buenos, eh Son buenos, aquí, aquí, acá, che Tienen el vigor híbrido necesario, che 6, 8, ¿quién? ¿Quién dijo 6, 8? ¿Quién dijo 6, 7? ¿Quién dijo cuánto? Nada, bueno, vamos a un lado Tote acá, el 7, 9 6, 100, 6, 100, 6, 100, 6, 100 1, 2, 6, 100, 6, 100 y fue 7, 100, 20, 50, 70, 200 2, 20, 2, 50, 2, 20, 2, 50 2, 70, 300, 3, 20, 300 acá 6, 300, 1, 2, 6, 300 y fue Movena